El esfuerzo que está haciendo la Junta de Andalucía y el Gobierno de Juanma Moreno en Educación se pone de manifiesto en los más de 500 millones de euros que se han ejecutado en infraestructura desde 2019. En la provincia de Málaga se han llevado a cabo 400 actuaciones por más de 69 millones de euros, como el IES Las Chapas, como el IES Teatino aquí en Málaga, el Colegio Flor de Azar en Cártama, el IES de La Azucarera en San Pedro de Alcántara y ahora mismo se están ejecutando en Málaga, en la provincia, 59 estaciones por casi 18 millones de euros. Para nosotros la educación es fundamental, es un servicio público esencial, por eso continuamente estamos incrementando los presupuestos, en concreto el presupuesto de este año, del año 2024, con respecto al año 19 se ha incrementado en un 40%. Podemos decir que ya hemos alcanzado, la inversión en educación alcanza el 5% de nuestro PIB, de nuestro Producto Interior Bruto, si incluimos los 1.600 millones que tiene dotado Universidad.